Gracias al Departamento de Idiomas, hoy nuestra familia gran colombiana celebra el día de Pascua. Acompáñenme a ver cuáles fueron los mejores momentos de este gran evento. El nombre del evento es Egg Hunt o Egg Hunting, que quiere decir búsqueda de huevos. Esta es una actividad que hacen en otros países, aquí no la tenemos y es más que todo para niños, pero pues quisimos traerla para que todos nos divirtamos como niños. Los estudiantes vengan con mínimo 10 huevos a la plazoleta central, pues para que también podamos exhibir el arte que hicieron aquellos que los decoraron y dentro de esos huevos hay uno premiado, entonces pues hicimos, les pusimos en esta mañana, les pusimos un sticker a varios huevos, stickers diferentes y sacamos a las 12, pues el sticker y el que tuviera ese era el ganador. El premio para el ganador es una beca para estudiar en Canadá un mes. Me pareció muy divertida la actividad y mejor el premio. Tengo muchas ganas de conocer Canadá y pues espero conseguir la mejor foto. ¡Súper chévere llegar acá a la universidad! Y después de un día de trabajo, pues uno encontrarse con esta dinámica, entonces me ha gustado buscar los huevos por la universidad, pues no ha sido fácil, pero pues ahí logré encontrar los 10 huevos. Fue genial, ¿no? Y más el curso de inglés sería excelente en Canadá, oye.